Mañana, 6pm Perú, tuve que dar este anuncio mucho antes, ok, muy rápido el timing, 5pm México Tenemos el primer evento de Webonas X Minecraft, mañana tenemos un evento en el server, el primero, esto lo está planeando Duxo En teoría yo le dije a Duxo si puedo publicar esto y me dijo que sí, así que, de hecho, era para publicarlo más temprano Me lo pasaron para publicarlo a las 11 de la mañana y no estoy pendiente del celular, entonces no pudiera publicarlo en la tarde, una disculpa, para que se hypeara más, pero bueno Pero sí, mañana tenemos el primer evento de la serie, chat, y es parte importante de la serie porque, como pueden ver, hay 3 personas misteriosas Que probablemente ingresen al evento, a la serie, quién sabe, mañana se dirá, espero Duxo no me fune por dar este anuncio, la verdad Y pues, no me roben porque esa probablemente sea la mini del episodio, que se subirá como en un mes fácil, no, en dos semanas cuando se subirá a YouTube